Continuamos con más información, esta vez del ámbito internacional, pero que afecta directamente a Evo Morales. El gobierno de Miley le ha quitado la condición de refugiado político. El gobierno de Argentina comunicó este miércoles que Evo Morales ya no goza más de la condición de refugiado político que se le había otorgado durante la presidencia de Alberto Fernández el 2019. Se ha dado por finalizada la condición de refugiado de Juan Evo Morales Saima. indicó en Twitter el vocero del gobierno argentino Manuel Adorni. Esa información usted la puede conocer en detalle en nuestro portal web unitel.vo que precisamente destaca la noticia en la portada a esta hora de la tarde. Así es señores, bienvenidos a un nuevo video. Evo Morales, como pueden ver por ustedes mismos, ha sido retirado de Argentina como refugiado. Ya no puede ser considerado refugiado político. Recordemos que el señor Morales cuando escapa, porque en Bolivia hizo fraude, escapa a México, gobierno pro-narcotráfico, el mejor amigo de los narcos, AMLO, lo recibió con los brazos abiertos y toda su camarilla de autoridades, por supuesto que le jugaron bonito a la opinión pública, ¿no? Bueno, quisieron verse como salvadores de un líder caído por una especie de tiranía inexistente, pero en realidad es todo lo contrario. Allá en México, donde protegen al narco, donde protegen a aquellos que co-gobiernan o co-gobernaban con Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente le tendieron la mano a alguien que es a la par de sus aliados allá en su propio país. Y Evo Morales, como le quedaba muy lejos México para poder viajar rápidamente de regreso a Bolivia, pues decidió, como está Alberto Fernández en el poder, en aquel entonces, ¿no? El golpeador de mujeres Alberto Fernández, pues vio bastante más factible ir allá, alquilarse una mansión hiper lujosa, con seguridad en cada esquina, unos 10 guardias en cada esquina de la mansión, alquilarse yates, celebrar a lo grande, cosas que no haría un pobre ni un humilde ni una persona que es de escaso recurso, ¿verdad? Y desde ahí Evo Morales mandaba acercar ciudades, mandaba a bloquear la comida y agredir a la ciudadanía boliviana porque él ya no era presidente, por lo tanto tenía que arder Bolivia, porque su narrativa así se gestaba, ¿no? La narrativa del dictador, si yo no gobierna Bolivia o el país arde, yo lo voy a quemar. Esa es la narrativa del dictador. Desde Argentina, con la ayuda de el gobierno de aquel entonces kirchnerista, el gobierno de Alberto Fernández, un terrible abusador, le permitió a Evo Morales ciertas facilidades a la hora de delinquir de manera claramente premeditada en contra de Bolivia, en contra de la República de Bolivia. A mí me gusta decirle república. Ahora, con el gobierno de mi ley, un gobierno claramente consciente lo que Evo Morales es como individuo y como es él como político, obviamente no quieren proteger a ningún delincuente. Así que Evo Morales ya no podrá, cuando quiera escapar nuevamente, ya no podrá ir a Argentina porque no será un refugiado como así lo protegió su amigote, el golpeador de mujeres, Alberto Fernández. Ahora, ¿qué va a pasar con Evo Morales? ¿Dónde podría irse? Bueno, hay otros destinos donde él puede ir y yo espero que ojalá que sí ocurra, si es que llegue a escapar, y ojalá pase, porque él pretende volver al poder con una fuerza, no me refiero a fuerza política, me refiero a fuerza de violencia. Quiere volver con fuerza violentamente. Pero en determinado caso de que fracase su misión, y ojalá que sí fracase, yo espero que Evo Morales se vaya a Venezuela. Yo espero que Evo Morales se vaya a Cuba. Porque estoy seguro que Evo Morales, un poquito de lo que sufren esos pueblos, le llegará a tocar a Evo Morales, sufrirla un poquito, un poquito solamente. Desde Argentina daban el anuncio de esta noticia verdaderamente importante, de esta manera. Manuel Adorni, el portavoz del presidente Javier Milay, es que Evo Morales no será más refugiado en la Argentina. Todo un mensaje, porque la situación judicial de Evo Morales en Bolivia está entrando en un terreno complejo. Recordemos que llegó después de que lo expulsaran de México por presión popular. La gente salió a las calles a marchar porque no querían un narco delincuente como asilado político en México. Él disimuló una ida a Cuba y posteriormente volvió directo a la Argentina, donde su compinche, otra corrupta, Cristina Fernández, le canalizó todo lo que representa el estatus de asilado político. Vivía en una gran mansión, con gran seguridad, no solamente otorgada por los argentinos, también por el G2 cubano y por supuesto los venezolanos. Así que se le acabó la fiesta y se le van cerrando las puertas. Este personaje, que ha desfalcado más de mil millones de dólares en Bolivia, tiene que rendir cuentas. Hoy está en la impunidad. Tenía el apoyo globalista, le bajaron el pulgar y ahora el único que lo protege es Luis Arce Catacora, porque definitivamente la extradición de Maximiliano Dávila tenía ese objetivo, por supuesto desenmascarar todo esto, a través del proceso iniciado en Nueva York por narcotráfico en Bolivia. Bien, muy interesante lo que nos comenta la señora Marianela. Bien, por cierto, el video completo lo encontrarán en el primer comentario fijado, como siempre. Y aquí hay un temista interesante que acaba de mencionar y es este. ¿Conocen ustedes algún otro asilado político que gozara de los lujos que Evo Morales gozó en la Argentina? Una mansión, Seguridad 24-7, pero no solamente, cuando hablo de seguridad no digo una persona, no hablo de un guardaespaldas. Esa mansión donde Evo Morales estaba, estaba custodiada casi como si se tratara de un capo, de un verdadero jefe de algún cártel. Vean ustedes, busquen noticias de cuando esto salió a la luz Evo Morales en una mansión verdaderamente lujosa. Y vean ustedes los guardias de seguridad armados que casi casi le pegan un tiro a los periodistas que grababan esa mansión. Y tú te das cuenta que un asilado político de verdad puede tener esa clase de lujos ya de por sí la mansión. Yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo una noticia de esta naturaleza. Solamente se le ha visto a Evo Morales gozar de tal nivel de lujo. Es líder de los humildes, por cierto, es líder de los humildes, ¿no? Bien. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esta decisión del gobierno de Argentina, por supuesto, que Javier Milley, estoy totalmente seguro que ustedes no sé si han visto la opinión de Javier Milley sobre Evo Morales. Lo destroza. Tenemos aquí un video íntegro de el señor Milley dando su opinión totalmente objetiva, totalmente considerada en todos los puntos en los que Evo Morales ha cometido errores y lo destruye totalmente. Se los recomiendo ir a verlo. Evo Morales habla, perdón, Javier Milley habla de Evo Morales. La decisión es totalmente acertada, Evo Morales ya no podrá cometer actos de terrorismo desde Argentina y le tocará a Evo Morales visitar otro país que es amigo de esta clase de dictadores, ¿no? Yo espero que mientras más lejos de Bolivia mejor, mientras más lejos Evo Morales de Bolivia es mucho mejor para la ciudadanía porque él no es o yo no lo considero un ciudadano boliviano porque todas las decisiones que él ha tomado desde su ideología política son, para mí, es considerablemente criminal y por supuesto que para mí Evo Morales no es un boliviano, para mí Evo Morales es un traidor de la patria, para mí Evo Morales es un personaje que por adoptar la ideología extranjera que él le encanta decir que es anticolonialista, él es un agente cubano en Bolivia, Evo Morales, porque adopta la ideología, las prácticas y todo lo malo, lo negativo que allá ocurre, lo trajo acá y la implementó. ¿Y cuántas muertes ocurrieron en Bolivia por las políticas socialistas de Evo Morales? Más de cien. Por lo tanto, Evo Morales no es más que una especie de che moderno, una especie de che que cree ser, que se cree indígena, que se cree humilde, pero no lo es, es terriblemente racista, es terriblemente discriminador y por supuesto, al igual que Alberto Fernández, es un terrible abusador, abusador de mujeres. señores, ¿qué significa que Evo Morales no pueda pisar a Argentina como asilado político? Significa que Evo Morales está cada vez más encerrado en su cúpula de pobredumbre, de miseria mental y por supuesto, significa que Evo Morales está siendo cada vez más apartado del mundo moderno, de aquellos que conocen sus artimañas despreciables de dictador. Lo más importante del comunicado del Ministerio de Justicia en contra de Evo Morales que le ha quitado su refugio político que le había otorgado Alberto Fernández tiene que ver con lo siguiente, que por primera vez un país sudamericano ha reconocido que Evo Morales es un criminal, es un dictador, es un terrorista y es un corrupto y es un fraudulento. Eso es lo que ha dicho oficialmente un Estado de Sudamérica, un Estado miembro de la OEA, un Estado vecino de Bolivia. Esto es histórico, esto es muy importante, que un gobierno legítimamente constituido por el voto popular de las argentinas y los argentinos a la cabeza del presidente Javier Milei ha determinado que Evo Morales para el Estado argentino es un corrupto, es un dictador, es un fraudulento y se ha aprovechado de las argentinas y de los argentinos. ¿Por qué? Porque en ese mismo comunicado han indicado que Alberto Fernández ha hecho mal uso de la normativa que entrega privilegios a los refugiados políticos en ese país y le ha dado muchos más privilegios de los cuales se merecería por ley en Argentina. Es decir, en la Argentina en ningún momento se indica que se le tiene que dar una casa, un centro de operaciones políticas. No puede deliberar políticamente pues un refugiado. En el caso de Evo Morales cuando estaba en la Argentina deliberaba políticamente como le daba la gana. Por tanto han hecho mal uso de la normativa interna de la Argentina y por supuesto eso probablemente vaya a tener consecuencias también para Alberto Fernández. Donde va Evo Morales genera problemas, donde va Evo Morales genera desestabilización y en el caso de la Argentina por supuesto le ha generado problemas más de los que ya tiene ahora al expresidente Alberto Fernández por haber hecho mal uso justamente de esa normativa y haberle otorgado privilegios que no se merecía de Evo Morales en ese momento. Como siempre los socialistas prostituyendo su país, prostituyendo su gente, prostituyendo todo lo que pueden destruir ¿no? Prostituyendo su nacionalidad. Una vergüenza, una vergüenza ser socialista, una vergüenza ser kirchnerista y es una vergüenza apoyar las ideologías de extrema izquierda. Es curioso es muy curioso que el futuro viendo este tipo de noticias para mí el futuro puede tener algo de prometedor por lo menos en Argentina, por lo menos en los países donde reconocen a los criminales como son, sea o no presidente y eso es lo bonito es decir, en la ideología socialista cuando alguien es un criminal claramente comprobado lo ocultan como cierta religión a los delincuentes sexuales de menores de edad y casualmente los de extrema izquierda suelen tener ese tipo de nexos o ese tipo de gustos despreciables por menores de edad suelen ser bastante destructivos para la sociedad vean ustedes lo que hizo Alberto Fernández en la Casa Rosada casi casi una mujer diferente una escor diferente una dama de la noche diferente por día haciendo fiestas lujosas mientras le prohibía a su gente salir a la calle toques de queda así son señores estas personas que son moralmente reprobables y me encanta ver que al menos un país se anima a decirle oh morales usted no es para nada un individuo que debería gozar de nuestro asilo político porque es un depravado porque es un delincuente señores que gran noticia gracias por ver este video y por favor compártanlo un saludo enorme para los miembros del canal que aparecen en pantalla nos vemos en otro video más